Por la situación, los especialistas consultan a los pacientes con abanico y las puertas abiertas en los consultorios por el calor. Los pacientes se quejaron por la incomodidad. Muchas veces mal, malísimo, malísimo, mucho calor, absolutamente mucho. Mira cómo estamos aquí, estrechito, incómodo. Mira la doctora con sudor, mira el abaniquito. El más pobre que tiene este consultorio, ese abaniquito. Hay que levantarse a las 5 de la mañana para venir aquí. Y los doctores, muy incómodos, dos doctoras atendiendo en el mismo consultorio. Los baños no sirven, el servicio es malo, el calcente para coger la cita, eso no sirve. Ahí no le cogen el teléfono, todos los chateando por teléfono en la oficina y no hacen nada. Mientras el presidente del Colegio Médico en el Distrito Nacional, Luis Peña Núñez, explora que pese a la inversión millonaria que hizo el gobierno en el Hospital Marcelino Vélez, en ese centro hacen falta camas en los consultorios y equipos médicos. A simple vista se observa el espacio de trabajo en deterioro. Los consultorios están, algunos sin equipos, y otros deteriorados. No hay lámparas, el finomanómetro, un calor extremo. El espacio del área de espera de consulta es un caos, debido al calor, el bullicio, el desorden. En tanto, el doctor Rédigo Vidal dijo que las áreas de emergencia de adultos como pediátrica y triaje están en estado inoperante. El área de triaje, donde hay parados, sentados y de pie, pacientes con gravedad, esa área está totalmente sin aire, calor insoportable, y los médicos tienen que trabajar 24 horas. Tanto el Colegio Médico como los galenos demandan una nivelación salarial. Descartaron paralizar los servicios, para ello llevaron a un diálogo a las autoridades del sector salud. Roberto Brito, Informativos, Teleantillas.